La laguna de Ullita me llamó la atención ya que he pasado por al lado muchas veces y también por el gran tamaño en particular, para lo cual vamos a hallar el área superficial. La laguna se encuentra a unas 3 horas de Abancay hacia la provincia de Grau, en el distrito de Chiquibambilla. La laguna de Ullita está a una altitud de 4.362 metros sobre el nivel del mar. Para ubicar la laguna de Ullita necesitamos entrar al buscador de Google Earth y buscamos Laguna Ullita. Ahora para exportar nuestra imagen a AutoCAD tenemos que hacer primero, primero tenemos que restablecer la inclinación y la orientación de la imagen. Luego nos vamos a guardar imagen y guardamos la imagen en resolución de 1280x720 y guardamos la imagen. Ahora guardado la imagen la exportamos a AutoCAD. Primero la opción Insertar, Enlazar y buscamos nuestro trabajo. Y abrimos, ponemos Aceptar y lo ponemos. Ya exportado nuestra imagen, ahora tenemos que escalar la imagen. Aquí nos dice a 300 metros y así se escala. Ponemos una línea de referencia y lo medimos, esa línea. Acotamos la línea y nos está dando 87.74 metros. Eso no es la distancia que queremos. La distancia que queremos es de 300 metros. Sabiendo este dato tenemos que hacer una operación matemática que sería 300 entre 87.74. Que nos saldría 3.4191. Ahora con la herramienta escala seleccionamos toda la imagen y ponemos un punto de referencia. Y ponemos el dato 3.4191. Puesto ya los datos nos saldría 300 metros. Luego delimitamos la laguna con la opción Línea. Delimitamos todo el borde de la laguna. Y ahora ponemos los puntos cardinales en cada vértice. Poniendo la opción Puntos. Ponemos punto aquí, punto aquí y así sucesivamente entre todos los vértices que hay. Como ya lo pusimos ya todos los puntos cardinales. Yo lo he separado en dos partes mi laguna para que se me haga más fácil hallar el área de la laguna. En la primera parte están las letras en minúscula y en la parte 2 están las letras en mayúscula. Ahora vamos a exportar nuestros puntos cardinales hacia Excel. Ponemos la opción Anotar y ponemos Extraer Datos. De Extraer Datos ponemos Siguiente. Nos dice dónde vamos a guardar. Ya guardado en la carpeta que vamos a utilizar, ponemos Siguiente. Y en este caso solamente vamos a utilizar los puntos cardinales. Geometría, pero la posición X y solo la posición Y. Y la Z ya no. Ponemos Siguiente. Ocultamos las columnas de recuento. Ponemos Siguiente. Y ponemos Salida de Datos. Ponemos ahora la carpeta donde nos va a exportar los puntos cardinales. Como ya lo he exportado, lo cancelo. Ya he exportado los puntos cardinales al Excel. Observamos aquí que están los puntos del eje X y del eje Y. Hallamos ahora los vectores AB, AC y así sucesivamente. Tanto de la parte 1 como de la parte 2. El vector de la posición X o del eje X va a ser B menos A. Y tanto del eje Y que va a ser B menos A. Y en la ortogonal se invierte y cambia de signo. En X va a invertir el signo y en Y va a invertir los lugares donde estamos. Sabiendo estos datos, ahora hallamos el área. Que sería el vector AB por la ortogonal. Y usamos la fórmula que sería un medio por el vector X por la ortogonal X. Más el vector Y por la ortogonal Y. Y así hallamos el área. Tanto como para la primera y como para todas. Que para la parte 1 y para la parte 2. Luego sumamos las áreas de todos los puntos. De la primera parte me salió 152.789.22. En la segunda parte me salió 74.941.48. Finalmente hacemos la sumatoria tanto de la parte 1 como de la parte 2. Y nos saldría 227.70 unidades cuadradas. Gracias. 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 Gracias.